Música Me siento muy feliz al compartir con ustedes el anuncio de nuestras terceras jornadas internacionales de formación orquestal que se realizan en alianza con la Universidad Central de Arkansas. Agradezco a todos nuestros auspiciadores y a cada una de las instituciones que hacen posible este evento. En especial agradezco al maestro Israel Getzoff que este año estará acompañado por 11 prestigiosos artistas que llegan de Estados Unidos para compartir con nosotros por una semana. Las Jornadas Internacionales de Formación Orquestal ofrecen una oportunidad única a nuestros artistas de Santa Cruz y de todo el país de ganar experiencia, aprender al más alto nivel, crecer profesionalmente y tocar junto a músicos con enorme trayectoria internacional. Este año nuestro evento se realiza a través de medios digitales. Tendremos ensayos seccionales, clases individuales, talleres de música de cámara y clases magistrales abiertas. Te invitamos a inscribirte y aprovechar de esta oportunidad única. El lunes 28 a las 8 de la noche la clase magistral estará dedicada a las cuerdas. El martes 29 en el mismo horario a las maderas. El miércoles 20 a los metales. Y el jueves 1 de julio tendremos un foro abierto para conversar sobre la vida y los estudios musicales en Estados Unidos. La Orquesta Filarmónica continúa trabajando para generar oportunidades de formación para todos nuestros jóvenes músicos bolivianos, así como ofrecer momentos de deleite e inspiración a través de la música.